Pero más señores, que canción tan increíble, esta canción nos pone a bailar, nos pone a recordar Claro, nos pone a sentirnos alegres y contentos porque hay que divertirnos, como bien dice la canción Aunque sean hombres o mujeres, hay que divertirnos siempre ¿Te acuerdas de aquellas épocas donde tú ibas a bailar estas canciones a los 15 años? Ah, sí, que va, claro, y con mis faldas y toda la cosa, bien a gusto ¡Vienes dormida! ¿Sabes qué? Es que sigo con tos y de repente estoy hablando mucho y me da la tos Entonces por eso estoy hablando como más tranquila, más espaciada Pero bueno, pues ya estamos aquí, espero que ya esta infección ya vaya de salida Mientras tanto, bueno, quédese con nosotros casi una hora y media de contenido para que disfrute Esté con nosotros porque hoy, mi querido Augusto, vamos a decirle que vamos a tener el día de hoy Joaquín estará con nosotros preparando una ensalada exactamente de fresas con una pechuga de pollo ¡Mmm! ¡Qué rico! Que por cierto, hay que decirle a Joaquín que la semana pasada tuvimos muchos comentarios de la receta de sus chilaquiles Que qué maravilla y que qué bueno que de esos consejos donde le ponemos un toque diferente a la comida clásica, ¿no? Y que están pidiendo también, mi querido Joaquín, déjame de una vez te digo, están pidiendo la receta de la sopa azteca ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Me encanta la sopa azteca a mí también Con aguacate ¡Ay, sí! Crema, chicharrón de puerco en puerca ¡Cremita también se le pone, ¿no? Crema Crema y quesito ¡Chile del que no pica! ¿Cómo se llama? ¿Chile de pasote? No, ¿sí? No, chile... Ah, chile de pasote ¿Qué no es? Este... ¿o qué? ¡Ay, bueno! Chile, perdón ¿Chile ancho? Como chile ancho, ¿no? Como frito, ¿no? ¿O cuál es el chile que se pone? ¿Cuál chile le pones tú? Es que yo nunca he hecho la sopa azteca, no me sé la receta Entonces no le pones chile ancho No, no, no Sí me gusta chile ancho, sabe muy rico Pero pues no, no me sé la receta Bueno, pues Joaquín ya nos dirá, ya nos dirá ¿Qué más vamos a tener, mi querido? Oigan, déjenme platicarles que estará con nosotros nuestra queridísima y amada maestra Gloria Torres Que viene hoy a darnos unos excelentes consejos, como siempre Para que nosotros tengamos esa educación, esa elegancia, esa presencia ante las personas Que nos dé esos tips que necesitamos para que nosotros siempre brillemos en sociedad Para brillar en sociedad, exactamente Pero ¿sabes qué, Augusto? Estamos un poquito tristes porque la maestra hoy se nos va a ir Se nos ausenta la maestra, señores Nos va a dejar como seis meses la maestra, pero bueno, todo va a ser por su bien y por una buena causa, como dijera la maestra Sí, va a ir a trabajar la maestra para que, pues lógicamente ¿para qué? Para que venga con nosotros después y nos cambie todo el foro y todo el asunto Se va a ir a trabajar exactamente porque tiene que venir a trabajar y a sacar lo que nos hace falta a nosotros ¿Quién más vamos a tener, mi querido? Oye, los animales más extraños del mundo los vamos a tener también aquí con una nota que nos prepara Andrés Castro Además, Samuel Gómez Luna, que nos va a platicar, ¿sabes de quién? ¿De quién? ¿Te platico? De José Francisco Severo y Maldonado ¿Tú lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Te acuerdas de él? No, no, uno ¿Era tu vecino? No, ¿qué me voy a andar acordando? Claro que no me voy a estar acordando Pero ¿sabe qué? Por eso quedas con nosotros para que lo conozca Y también hoy es martes, martes de cartas españoles Y Jenny Miao dice que si viene, así que empieza a llamar 3770-0080 Para que usted, pues, conozca esa respuesta que tanto le hace falta Y lo que necesita saber para que pueda hacer sus planes por realidad, ¿no? Oye, mi querida Judith, además hay que platicarles el chisme de que ayer aquí en Guadalajara se contaron grandes y varias personalidades Dos, exactamente Estuvimos ayer con Jimena Navarrete Qué guapa mujer, le mando muchos besos a mi querida Jimena Navarrete Que tuvimos la oportunidad de estar con ella Este, abrazarla A platicar A platicar Viene muy sencilla mi querida Jimena Este, estuvimos platicando un rato ahí con ella También estuvimos con Marisol González Que nos está platicando un poco acerca de su embarazo Que está feliz de la vida Y aparte sabes que se ve guapísima Guapísima sigue ella, Marisol González Estuvo también aquí en la Paratapatía en este duelo de dos grandes maquillistas Víctor Guadarrama también estuvo por acá Víctor Guadarrama y también Hugo Alejandro Pues bueno, estos dos fueron una mancuerna de grandes maquillistas Que hicieron pues ahí como un, este evento a beneficio exactamente de muchas personas Así es señores Y el día de hoy yo ahorita le voy a decir que es lo que le tengo de regalitos y de premios Porque usted se los merece, porque usted los quiere Y porque aquí me gusta consentirlo Pero tiene que llamar al 3770 0080 o 01800 888 Me gustaría y me fascinaría que me hablara y que me dijera De dónde nos está viendo, en qué parte de la República Mexicana nos está usted viendo Que mande saludos, mandar saludos para allá No le va a costar la llamada y para mí va a ser muy grato Y para que usted pueda participar Porque el día de hoy les traigo unos discos increíbles ¿Verdad mi creo Andrés? Que tenemos unos discos padrísimos Pero les voy a explicar y les voy a decir de qué se trata Pero el tema del día de hoy El tema del día de hoy Usted tiene que opinar para que pueda participar ¿Qué tanto no puedes decir esto? En cuanto te llega tu quincena ¿En qué es en lo primero que te lo gastas? ¿En qué? Ya sabía, ya sabía En cerveza, en vino, mal En cerveza Tache ¿En taquitos? ¿En taquitos, Pancho? En taquitos, sí, pues aquí se van a desayunar aquí a la vuelta La cara, la cara de tragón, velo, velo Exactamente En taquitos, dice Pero ¿sabes también qué te lo gastas? De repente, algunas personas que somos como muy organizadas en nuestras finanzas En cuanto te llega tu quincena es para pagar ¿No? Sí Por ejemplo, tú te llega tu quincena o tu mensualidad ¿Y qué es la que te da tu marido? Para pagar ¿Qué es lo primero que paga? Lo primero que hago, pues obviamente es pagar Por ejemplo, yo tengo que pagar guardería Tengo que pagar la luz, el teléfono, el gas No, bueno, ¿qué te puedo decir? Dios mío Estás como la canción Un montón más la comida ¿Se acuerda de aquella canción? Ahí te dejo Es que me dan a mí el dinero Es que dicen ahí arriba que no, que los hombres tienen que pagar Sí, con su dinero, Magui Ahí te dejo esos dos pesos Así Pagas la renta Estoy como esa canción, fíjense El teléfono y la luz Así me da mi marido tres pesos Y lo que sobre Ahí te dejo para el gasto ¿Qué era? Gasto, gasto No, 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 ya no me las sé ¿Qué más? No, es buena saber si ahorita se las consigo y se las pongo Mira, Bartola Ahí te dejo estos dos pesos Pagas la renta El teléfono y la luz Y lo que sobre Y si te sobra Ahí te dejo para el gasto Ahí me compras algo, yo creo, no sé Ah, la vamos a escuchar Ajá Ah, mira, ahí está la canción, ¿qué tal? Ahí va Que sobre Coge de ahí para tu gasto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy el dinero que yo gano Así tiene que ser Que te den todo el dinero a los hombres Y ya tú administras Porque las mujeres somos más administradas que los hombres ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Me disculpan, pero no ¿Verdad que sí, maestra? ¡Claro que sí! Las mujeres somos las que tenemos el dinero bien organizado Para todos los gastos de la casa ¡No! Hasta mira, me dio coraje, me dio tos ¡Claro que no! Yo creo que el caballero, fíjate El hombre Venga Es el que trabaja Digo, las mujeres también, lógicamente Pero en la familia, la mayoría de las veces El proveedor son ustedes El proveedor es el caballero ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo ¿Sí o no, muchachos? De acuerdo Yo no, Joaquín De acuerdo Ahí estoy de acuerdo A la hora que tú tienes Por favor, apóñenme, caballeros En casa, llámenos A la hora que tienes tú el dinero ¡Tú administras! ¡Claro que no! Y le dices a la mujer ¡Claro que no! Ahí te dejo dos mil pesos Yo pago la renta, el teléfono y la luz ¿Sí? No ¿Quieres? Y todavía te voy a dar Quinientos pesos Para que vayas y los gastes Con tus amigotas En el café ¿Sabes por qué no? Y en el té Mira, ok, está bien Que te den dos pesos nada más Pero la mujer con esos dos pesos Paga todo lo que tiene que ser De los servicios de la casa Paga algunas cosas de la comida Obviamente si tienes hijos Pues las cosas de los hijos Y además Tienes el tiempo O tienes el dinero guardado Para poderte ir a desayunar Con tus amigas Cada vez que te invitan Estoy totalmente en desacuerdo Estoy totalmente en desacuerdo No, es cierto Es real Y además ¿Sabes también qué? Por ejemplo Hay otros que me doy de repente Pues que me compro unos zapatos Que me compro una blusa Y que me esto y que el otro ¿Todo quieres? No, pues tú también O sea, la muñeca es cara ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! La... 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 No, no Ahora sí te la compro Ya ves La muñeca es cara El rorro Bueno, gustó A ver, yo nada más Hago una encuesta Yo digo la muñeca es cara Yo hago una encuesta Aquí en el estudio ¿Quién es más administrado? ¿Las mujeres o los hombres? ¡Las mujeres! ¿Sabes qué? Los hombres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, pues sí Aquí hay puros hombres 17 personas que hay en el estudio Dicen que los hombres A ver, allá en cabina ¿Qué me dicen? Y una sola persona Dice que las mujeres ¡Las mujeres! En cabina, claro Es que estoy sola Aquí hay puro hombre Por aquí arriba estamos Bueno, mañana vamos a discutir Ese tema maravilloso El día de hoy Yo nada más le pregunto ¿Qué es lo primero que hace usted? ¿Qué es lo primero que hace usted? ¿Con qué? ¿Cuándo le llega su quincena? ¿Sabes qué? ¿Qué? Pagar tarjeta Ahí está Tenemos que pagar tarjeta No, las tarjetas No, las tarjetas se pagan Porque tú las utilizas Para financiarte Mientras te llega la quincena ¿Sabes por qué tú eres administrado? ¿Por qué? Porque eres soltero No, por qué Al contrario Por soltero Ah, bueno, sí Está bien Pero de todos modos Aunque uno esté soltero Tiene muchos gastos Tienes más gastos Porque eres soltero Porque tienes que de repente Pues estar ahí Este Pues galaneando Saliendo al cine Comprando cosas Todo este tipo De situaciones Que a veces se presentan Claro Sin embargo No es lo mismo Que tener como cuotas fijas De que tienes que pagar a fuerza También un padre O una madre de familia Tiene unos gastos muy fuertes Sí, por eso Pero la quincena Te llega y que es la prioridad Pagar la renta, por ejemplo Pagar la renta Es prioridad El teléfono O sea, la luz, por ejemplo No, el teléfono todavía lo dices El teléfono Bueno, la comida Bueno, sí El teléfono lo puedes dejar Para más meses Pero la luz, por ejemplo El gas Sí es lo que tienes que pagar inmediatamente No, la guardería todavía aguanta Porque si no Pues aquí lo traemos Al chiquillo Y aquí no lo cuida Ahí lo amarramos Ni que fuera perro tú ¿Sabes qué? Bueno Esa es la controversia Que está en el estudio Ustedes, mientras tanto Llámenos Comuníquese con nosotros 3770-0080 Y platíquenos ¿Qué hace usted Con su quincena? Mientras tanto ¿Y qué es lo que le vamos A regalar a nuestro público? Porque les tengo, señores Hoy les tengo dos regalazos ¿Tú cuáles traes ahí? Yo traigo De Lila Downs Raíz se llama este disco Así que está increíble Porque bueno Mira, ya aquí Todo el mundo empezó ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? En cuanto dije Mira, Lila Downs Todo el mundo ya quiere El disco mejor Eso es para usted, señora Usted comuníquese, señor También comuníquese Compártalo de la quincena Con nosotros Bueno, también Si nos pasa Si nos llega su quincena Encantados también nosotros Podemos administrarla Está increíble ¿Qué más trae? No pueden hablar, ¿va? Bueno, por acá tengo Mire nada más El símbolo Y el cuate Aquí lo tengo Cheque usted esto Que es un maravilloso disco Yo quiero ese De Cerrat y Sabina De Cerrat y Sabina Y además trae un DVD El símbolo del cuate Tres grandes, maravillosas Exactamente Es Lila Downs Niña Pastori Y Soledad Soledad Bueno, están maravillosos Aquí yo los tengo Si usted quiere participar Llame y comuníquese Al 3770 0080 Es el número telefónico Y también tiene que contestar Y también tiene que contestar Esto que es La Agustrivia 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 Y la Agustrivia dice así ¿En qué año? ¿En qué año inició La guerra española? ¿En qué año inició La guerra española? ¿En 1900 qué? No, no es 1950 En el 2001 Tampoco No, tampoco en el 2002 Ayer no, maestra ¿Cómo que ayer? ¿Sabe qué? Le voy a dar una pista Es como para cuando Nació Augusto En el 2000 ¿Cuál es 20? Ya quisieras Ándale tú Síguele En el siglo pasado Pues sí, eres como Del siglo pasado ¿En qué año inició La guerra española? ¿En qué año inició La guerra española? Usted llámenos Por favor Y díganos La respuesta De todo esto ¿Para qué? Pues para que pueda participar Por este maravilloso Maravilloso disco Que tengo De Serrat Y también el de Lilia Downs Que está maravilloso Ahí lo tiene usted Llame, comuníquese Póngase en contacto Con nosotros 3770-0080 Vamos a una pausa Y regresamos ¿Sabías que las ratas Y los caballos No pueden vomitar? Órale Está pelón Adiós Gracias.